Buenas tardes, me llamo María Pébala Ramos y hablaré sobre un producto estético que se utiliza sobre el rostro y cumple diversas funciones. Este es el agua micelar. Se puede decir que el agua micelar es una solución líquida de moléculas que se disponen formando micelas que contienen una estructura bipolar, lo que significa que atraen y repelen el agua al mismo tiempo. Este presenta dos compuestos. Su primer componente son las micelas. Es un conjunto de moléculas de aceite con dos polos, de ahí proviene el nombre del producto. Presenta un polo hidrófilo, que es soluble en agua, y un polo hidrófobo olipófilo, que es el encargado de atrapar materias grasas que son incompatibles con el agua. El segundo componente es el agua blanda. Este es un tipo de agua con bajas concentraciones de iones de calcio y de magnesio. Las propiedades del agua micelar son Limpiar el rostro, o sea, elimina las células muertas, desmaquilla, tonifica la piel, hidrata la piel, suaviza la piel, y previene de irritaciones. El agua micelar tiene dos presentaciones, el agua micelar normal y el agua micelar bifásica. Antes de hacer la comparación entre ambas, debemos saber que un producto bifásico está formado por dos compuestos líquidos, uno acuoso y el otro oleoso, que se deben mezclar para que sea eficaz. Entonces, podemos decir que el agua micelar bifásica, gracias a su compuesto óleo, es altamente eficaz para quitar todo tipo de maquillajes en comparación a otros limpiadores de rostro. Además, es a prueba de agua. Cabe mencionar que es una sustancia tensoactiva, por lo cual requiere de dos grupos, uno que sea polar y el otro que sea no polar o apolar. En este caso, el grupo polar vendría a ser el hidrófilo, y el grupo no polar vendría a ser el hidrófobo o el hipófilo. Ahora les voy a hablar sobre otro producto químico que encontramos en casa, nuevamente hablándoles de un producto de higiene y limpieza personal. Este es la pasta de dientes o dentífrico. La composición química de la pasta dental es El flúor Los cuales pueden ser El monofluorofosfato de sodio Fluoruro de estaño O El fluoruro de sodio Estos ayudan a combatir las caries, ya que endurecen el esmalte de los dientes y los hace más resistentes al desgaste por ácidos. El glicerol Este evita que la pasta dental se reseque y ayuda a que se deslice suavemente desde el tubo y bueno, le proporciona una textura consistente. El sorbitol Este cumple dos funciones, una de ellas es, junto con el glicerol, contribuye a que la pasta dental sea homogénea, además de darle dulzor. Esto también podría ser gracias a la sacarina. Este componente no produce caries y se puede utilizar como sustituto del azúcar en personas con diabetes. El carbonato de calcio Es el mineral más importante que contiene este producto. Este componente ayuda a remover la placa, la suciedad y las manchas de las superficies dentales. También puede generar que los dientes se vean más blanquecidos. Además de este, existen otros componentes abrasivos que están presentes en la pasta dental, como por ejemplo, el carbonato de magnesio, las sales de fosfato, silicatos, geles de sílice deshidratados, óxido de aluminio hidratado. Estos pueden remover la placa también y no causan daños al esmalte del diente. El laurisulfato de sodio Este es un detergente que ayuda a la limpieza de los dientes y crea espuma con burbujas. Sin embargo, puede provocar irritaciones en la boca y aftas. Además, tenemos también la arcilla y un poco de cuarzo. Las propiedades de la pasta de dientes son Previene enfermedades bucodentales y el sangrado de encías Elimina la placa bacteriana Ayuda en la reducción de inflamación de las encías Previene la halitosis, o sea, el mal aliento Mantiene el tono original de las piezas dentarias Ayuda a mejorar la hipersensibilidad dental Y ayuda en el fortalecimiento y protección del esmalte del diente Existen varios tipos de pasta dental Como por ejemplo, la pasta dental para niños Esta contiene menos fluoruro, ya que esto podría ser dañino para ellos La pasta dental antimanchas La pasta dental blanqueadora La pasta dental para dientes sensibles La pasta dental en base a hierbas Y la pasta dental con carbón activado Para poder hacer una comparación, primero debemos saber Que aparte de los componentes ya mencionados de la pasta de dientes Existe otro que es el carbón activado El carbón activado es capaz de eliminar manchas superficiales en los dientes Sin embargo, también tiene efectos secundarios peligrosos Ya que podría dañar la estructura dentaria a la larga Por sus propiedades corrosivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!